En este video aprenderemos a usar la barra de documento. La barra de documento tiene varios menús. Empezaremos con los tres botones del extremo izquierdo. De forma predeterminada está seleccionada la vista de diseño. Esta vista le muestra cómo está quedando su trabajo. Aquí, lo que usted ve, es lo que usted hizo. Para ir a la vista de código haga clic en el botón, Código. Esta vista le muestra el código HTML de su página. La tercera vista es la vista dividida. Esta muestra, tanto el código como la vista de diseño, en diferentes marcos, dentro de la misma ventana. A continuación tenemos el título de la página. Aprenderemos más de esta utilidad en un capítulo posterior de este curso. Luego tenemos el menú, Administración de archivos, que nos permitirá subir o descargar archivos del servidor web a la computadora o viceversa. Luego tenemos el menú, Vista previa, que nos permite visualizar nuestra página en un explorador. Aprenderemos más de esta herramienta en un capítulo posterior. El siguiente botón es el botón, Actualizar vista de diseño. Que nos es útil cuando trabajamos en la vista de código y cuando vamos a la vista de diseño no vemos los cambios hechos. Luego tenemos el menú, Ver opciones, que nos permite modificar el aspecto del área de trabajo. A continuación está el menú, Ayudas visuales, que puede hacer visibles los anchos de tabla, los bordes de tabla, los bordes de marcos y otros objetos útiles. También tenemos el menú, Validar formato, que busca errores de etiquetas o sintaxis en el código HTML. Si elige Configuración, podrá cambiar sus preferencias de esta utilidad. Finalmente está el menú Comprobar página que nos ayuda a comprobar la compatibilidad de nuestra página con el navegador. En el siguiente video aprenderemos más sobre la ventana del documento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!